... Francisco Javier nos presenta su primer plato de 100 gramos y da 96 gramos han cortado ahí un pan de mochita muy bien Francisco Buenas tardes aquí vamos a hacer presencia de un jurado que lo tiene bastante difícil porque según estoy viendo que esto siga el que gane aquí pues sea este libro en otro puntito Bueno Andrés por lo tanto para que vaya un saludo de cinco platos y 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